Bueno, vamos a añadirle nuestra firma a esta foto y empezamos con la herramienta texto que está aquí herramienta texto horizontal, si le das te pone aquí las propiedades, el tipo de letra, si lo quieres en negrita, el tamaño tamaño como la foto es grande, lo voy a poner como está normalmente y ahora lo vamos a cambiar, y el tipo de letra, que hemos elegido Bilbo Swast Caps, y aquí también tienes un botón para sacar las propiedades del carácter que es un poco más cómodo porque tiene más cosas entonces, cuando tú le das, donde quieras escribir vamos a ponerle, no, vamos a ponerlo chico y empezamos a escribir y no se ve, pero nada, nada no importa fíjate que cuando creas un texto, se crea una capa para cada texto ¿vale? si no te gusta o hemos empezado mal, lo borramos ¿cómo? pues lo puedes arrastrar a la papelera y adiós y ahora vamos a empezar, vamos a poner el tamaño 150 antes de empezar a escribir el color, lo podemos cambiar también tiene aquí, para elegir el tono y dentro del tono que tú quieras, puedes elegir aquí tirando de aquí, si lo quieres más claro, más oscuro ¿qué quiere? gris ¿y por qué lo va a entrar a la iglesia? ¿s? bueno, vamos a ver cómo se ve y ahora lo voy a escribir aquí cuando hago clic se crea la capa, ¿vale? y ya escribo choni 2013 ¿le ponemos el punto al número o no? ¿no ves? así mejor y ahora queremos escribir el símbolo de este RAR1 ¿no? del copyright pero no está en el teclado y no tenemos teclado numérico en el portátil pues en Windows normal te vas a inicio todos los programas, accesorios pero aquí en el Windows 8 hay una cosa que se llama el mapa de caracteres entonces en el mapa de caracteres tienes todos los caracteres y puedes darle al que quieras y copiarlo copiar y te dices aquí pulsación de tecla y todo almas 169 le he dado copiar y ahora estoy al principio le he ido al botón derecho pegar lo voy a separar un poco y ya está y luego las capas se mueven con este botón herramienta mover le doy cojo el texto y lo arrastro donde yo quiera pero ahí ves ahí no se ve una leche frita en vinagre porque esto está mucho más gris no importa no importa pero ahora has cambiado de herramienta si quieres editar el texto le tienes que dar a texto y fíjate como sale si sale así con los puntitos alrededor es que vas a crear uno nuevo si te pones encima cambia y ahora vas a seleccionar le doy al color y cambia cuando tú le das así por ejemplo ok y ahora le doy aquí vale ahora una vez que lo tengo con el nombre y todo bueno te voy a enseñar algún efectillo por si te te piache el efectillo aquí tienes en capa estilo de capa tienes bisel y relieve tienes lo ves bisel y relieve tienes sombra tienes resplandor tiene satinado tiene tiene cosas para resaltar el texto y luego lo puedes cambiar puedes poner inglet exterior sale por fuera ese no me gusta solo relieve ya poquito a poco iré moviendo ahora la foto es grande grande la Bilbo Swash no sé qué ahora te la mando y te la instala la foto es muy grande vale bueno ya hemos puesto el texto voy a parar y luego hago otro que es guardar otra